Yeh 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 Tres, dos, uno, diez Si estoy en el lugar quiero las manos arriba de toda la gente negro yo vengo a representar Ninguno de esos raperos va a poder rastrear con tu hijo de puta porque yo siempre me vivo en el altar Este es un rapero que nunca me jode Mira como el tenis se queda en game cover Me hace acordar a River porque va a descender y encima le pega a los jugadores Este es un rapero pero nunca me jode Tengo este flow que ahora te la pone Ey, 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 mira como lo hace demasiado bien todo todo se me queda en game cover Quiero las manos arriba de toda la gente Mira como mierda trueno se da las improvisaciones Mira como mierda puedo estar último en la tabla pero sigo demostrando ser de los mejores No te la pones de a poquito nada quito chico es improvisado y a poquito Yo te rompo el culo en cada minutito Sabes que lo hago que te pasa vos sos un rapero pero no se la amenaza Te miras con cara de que la rima la casa pero la gente te saluda porque ya te va derecho a tu casa Oh Que no se queda en la liga la gente lo quiere Ey Este rapero me suena estúpido Ah Que se dedique a los temas si quieres Porque por lo que vemos la competencia hace lo que puede pero queda último ¿Cuánto más tengo que seguir como en la jornada pasada? ¿Cuánto más tengo que pegarle a alguien que se debo que haga trompada? Como le tengo que tirar rima acomodada Como mierda te la clavo todas en tu cara Como mierda le voy a pegar a un pelotudo que yo le estoy dando piña y él nunca recibe nada Oh Última una más Si a vos nadie te juna pa tengo este flow hijo de mi puta lo hago para arriba porque es buena raza De izquierda a derecha toda la gente mira como parece La plata te está saludando guachito te fuiste de la FMS ¡Gracias! ¡Gracias!